Ni un día en el Nadie sin mi grabación de chatarrero en la calle. Ahí viene, como siempre, la furgoneta. Un viejo amigo. Sí, sí, sí. El chatarrero, hasta luego. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Venga. El chatarrero. Vamos allá. La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. Buena rutina, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos al mediodía de la SER. Sábado, ¿qué tal? Yo espero, yo bien, yo bien, y ellos también, que me han comentado antes que también. Que digo que yo espero que toda esta avalancha sonora no te eche del programa. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya, es poner la radio. Uy, uy, qué zorrera me voy. Uy, 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 ¿qué está pasando? Imagínate, estás ahí tan tranquilito. Pe, 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 pe. A ruidos como la jaula de un loco, ¿no? Bueno, en fin. Uy, vale, vale, vale. Bueno, estamos muy animados, como podéis ver. Andreu, lo del chatarrero en tu barrio, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que te he comentado, que pasa cada día. Y la novedad que os traigo hoy es que esto fue, bueno, esta semana. Ha pasado dos veces el mismo día, la misma mañana. Por una calle que no tiene salida, que es un cul-de-sock. Y no, tú... Te ha gustado, ¿eh? ¿Has visto Chernobyl? No. ¿La serie? No, tiene relación con chatarrería, un poquito, ¿no? Bueno, es que yo, tanta gente retirando escombros, igual tienes un reactor nuclear ahí al lado o algo. Es que es una calle que no lleva a ningún lado, o sea, es cerrada, vienes y te vas otra vez. Entonces, que pase una vez cada día, yo ya lo he aceptado. No lo entiendo, ya lo hemos hablado mucho aquí, no hay chatarra para tanto viaje. Pero la segunda vez que pasó, ahí yo me levanté y decía, bravo, bravo, bravo. Andreu, yo creo que por la audiencia, por mí, por ti mismo y por España, tendrías que hablar con él y preguntarle. Pero es que me da un poquito de vergüenza. Bueno, pues te la comes, te la comes. A Gloria Serra también le da vergüenza en hablar con la gente, ¿eh? Los reportajes. No. Hombre, yo no querría ir a hablar con esta persona. Pero mira qué le pasa. No, Gloria, bebe. Mira qué le pasa. No quiso atender nuestro equipo de investigación. Claro, porque es una pesada, con todo el bucaniño del mundo, ¿no? Sí, sí. No quiso. Y lo que a lo mejor me llevo es un micrófono de láser, que esto siempre impone, con su capuchita amarilla. Esto es como decir, es la placa de Sheriff, soy de láser. Ya, ya, ya. Yo creo que este chatarrero se la va a pelar bastante. Pero bueno, ya no es con ir con el móvil. Claro. Porque también eso ha cambiado un poco los códigos. La SER no ha hecho nunca preservativos con su logo. Amarillos que ponga SER. Ahí te viene toda la información. Sí. Y que cambien SER. Que te viene el boletín. SER, no SER. SER, no SER. No, pero si te fijas ahora, ha cambiado también otro protocolo, otra estética, que es cuando alguien da unas declaraciones, una personalidad, quien sea, una rueda de prensa improvisada. Antes se veían todos los micrófonos con los capuchones. Y ahí se había, mira, está el este, el otro, el de Radio Nacional. Y ahora se ven móviles. Sí. Que ahí se puede colar uno que pasa por la calle, que dice, ay, mira, un imputado a un lagúrtel. Y le ponen el micrófono. Para mi madre, por favor. Eso es. Ahora, Cádiz, mira, lo está entrevistando iPhone, Huawei, Nokia, sí, sí. Pero yo me fijo en eso, como soy de la old school. Old school, hola. Mira tu hombre, mírame a mí. Sí, sí. Va a salir este tema. En fin, que... Pero para mí me afecta que no tener el micrófono oficial, que me acredita, me... Cuando tengo un micrófono, soy capaz de todo. Pero pide a la acércate de uno. Oye. Uno viejo, que no funcione. ¿Cómo que uno viejo? Sí, hombre, sí, uno viejo. Uno de pega. Pero tú no graba. Da igual. No, 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 tengo que grabar. Da igual. Yo te digo una cosa. A mí me das este micrófono, como lo tengo cogido así, ahora. Sí. Como la estatua de la libertad. Sí. Yo con esto hago lo que me digas. Claro, eres como Thor con el martillo, ¿no? Sí. Es mi martillo. Tú me dices, ves a entrevistar a Charles Manson. Claro, no me pertenece. A Charles Manson ha muerto. Si no ha muerto, está muñeco ya. En las últimas horas. Está ya, está pre-muerte ya. Bueno, pero vive. Está pidiendo el cuerpo ya. Me dice, ¿ha salido Charles Manson a tomar un café aquí? ¿Vive Charles Manson? ¿A quién sabe? ¿A quién ha hablado con él últimamente? ¿No vive? Dicen que no. ¿Lo tienes confirmado esto? ¿Seguro? ¿Murió ya? Bueno, pues. ¿Ha cogido automóvil a cocheras? Más loquicia todavía. Charles Manson ha resucitado. Y ves a entrevistarlo. Yo voy, pero oye, que ni me inmuto. Pero, me dices, mira André, no ha llegado el micrófono, ves con tu teléfono. Ah, no, 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 no. Y tú me da vergüenza. Oye, ya que hablamos del tema. ¿Qué nombre más mal puesto para un tío tan agresivo, no? Manson. Ya, ya, ya. Para, 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 para. Señor. Bueno, hablamos ya del anuncio de All the Space. Para, All the Space. Ese señor negro maravilloso que sale y dice, mira tú, hombre, miradme a mí. Mira tú, hombre. No huele como yo. Estoy en un... voy a caballo. Bueno, es mítico, nos ha encantado a todos, nos ha conquistado. Sí, 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 sí. Y el equipo de, el equipo de presidencia de Nadie Sabe Nada, formado por... El departamento de presidencia. El departamento de presidencia, Mia Font y Joan Grau, guionista de Terrar, han hecho una versión, versión Nadie Sabe Nada. Vamos a escucharla. Persona cárnica. Mira a Andreu, ahora mírame a mí. Ahora a Berto, ahora mírame a mí. Ya lo siento, ellos no soy yo. Pero si deja de oler a guionizado y se cambia a Old Samanté, podría oler a improvisado. Coqui, tras. ¿Dónde está? En un barco que huele a infinito de Córdoba que podría oler como enano de Jaén. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una rana con dos pases para el programa que te encanta. Mira otra vez. Las entradas se han convertido en Samanté sólido. Todo es posible cuando tus divéctotas huelen a Old Samanté. Soy el chatarrero. Gracias compañero, gracias. Gracias. Bueno pues, esto es todo lo que teníamos preparado para el programa de hoy. No, yo creo que tengo otra cosa. Que mucho me parece, dos grabaciones. Uy, 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 uy. Yo tengo otra cosa. Sí, bueno, a ver. Cuando reviso las preguntas que me envían para el consultorio de Berto. Ah, reciclaje. Leitmotiv. Alguna digo, va, esta la envió a nadie sabe nada. La orgánico, ¿no? Entonces me envía una aquí, pero no me acuerdo de qué hablaba. Ah, coño. Entonces para mí es una sorpresa también. Vale, entonces tenemos cosas preparadas que sabíamos. Ahora cosas preparadas que no nos acordamos. Y luego ya salimos a mar abierto, ¿no? Venga. Venga. Vamos allá. Que vaya planta que llevo. Que llevo rosa, planta, orquídea. Que vaya orquídea que llevo. Vamos con la planta. Vamos, señora, caballero, vaya regalo. Que llevo planta, orquídea. Vaya rama o de rosa. Vaya rama o de rosa. Oye, qué maravilloso, ¿no? Que voy a hacer un señor metiendo planta. Sí, sí, sí. Que llevo planta, orquídea. Venga, hasta aquí la preparación. No puede ser que a lo mejor es Sabina en sus horas. Que lleva orquídeas. Que también te digo yo que la orquídea, una de las flores más delicadas, preciosas. Yo diría que rayando lo poético, porque la orquídea, mira que es bonita, ¿eh? La orquídea es un órgano sexual femenino total. Bueno, espera, no me lo lleves hacia ahí, ya. La orquídea parece un cierre. Sí, sí. Esto no es algo que se me ha ocurrido a mí ahora. O sea, esto es de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Pues el otro día le regalé uno a Silvia. Una, una, una. ¿Y ella qué hizo? ¿La reconoció? Dijo, ah, sí, ya me suena, ¿no? Ah, sí, claro, como... No, no, mi mujer no es así, ¿eh? No hables así de mi mujer, ¿eh? ¿Cómo que no es así? ¿Observadora? No, pues le regalé y pensé, joder, qué bonita es, porque es que son muy chulas. Lo digo porque qué casualidad también que una planta, un producto tan delicado, esté en manos de un señor que... ¡Vale, orquídea! ¡Parece un cierre! Yo, yo metería a... Pondría a vender orquídeas al de... Voy a caballo, mira tu hombre, ¿sabes? Tengo flores, mira tus flores, mira las mías. Claro. Está mejor, ¿verdad? Mi capullo está reventón. Claro. En total, mira tu cactus, mira mi orquídea. Tengo una orquídea, ¿no? Pero bueno, eso es así. En fin, muchas gracias. Aprovecho para agradecer esa grabación de audio y, por supuesto, hay que decir, tiene cualquier grabación de venta ambulante, serán bienvenidas. Sí, hasta que nos cansemos. Eso, pero me parece que es infinito. Infinito de Córdoba. Hasta que nos cansemos. Vamos con las preguntas clásicas, si te parece. Claro que sí. Preguntas que recordéis podéis enviar a través de internet al programa. Andrea Boira, desde Barcelona, dice... Hola, Berto y André. ¿Vosotros creéis que los jóvenes de hoy en día, cuando sean mayores, se pondrán a bailar reggaetón en las orquestas, al igual que los yayos lo hacen con los boleros? Me imagino la escena de perreando con el bastón. Mira, que ya suena nuestra canción. Dame, papi. Dame, dame, dame. María José, ponte, ponte. Que te culeo. Ay, la cadera. María José, ¿no? Se llamarán ya, ¿cómo se llaman ahora? Vanesa. Vuelte aquí, Vanesa. Pues se puede llamar María José, una persona joven también ahora, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Pero si hacemos una... Mary Joseph, igual. Ya, ya. Esto que es una distopía, ¿no? Sí. Una distopía, pues serán los de ahora, con chándal, con todos, con su estatus. Eso va a ser muy... Qué lástima que no lo veamos. Hostia, qué bonito va a ser cuando toda esta gente que se ha hecho tanto estatus tenga 87 años. Claro, claro. Con los agujeros de los piercing, sin el piercing. Sin la peña diciendo... Que ahí se va a poder colgar un canario, ¿sabes? Claro, todo eso estará ya liberado y serán unos señores... Claro, claro. ¿Me entiendes? Te tatuéste la cara de tu bebé y ahora es un elfo. Claro. Ahora se ha convertido en un orco. Sí, sí, sí. Enhorabuena a toda una generación. Bueno, dice Richie Wixie. Bueno, hay que respetarle porque... De Girona. Yo creo que de Girona. Debe ser el único Richie Wixie de Girona. Bueno, el Samantha esté con vosotros y con vuestro espíritu. Gracias. También contigo, amigo. ¿Sería imposible imaginar o crear un color nuevo? Sí, sería imposible. Venga, siguiente pregunta. Hombre, ¿existen ya todos los colores? Un abrazo a los dos. Pero si la gente ve colores distintos, todo el mundo, hombre. No es que todo el mundo ve colores distintos. Tú estás muy pesado con eso y cada vez que me lo dices discrepo. No puedes discrepar de eso. Mira, esa pregunta, ¿dónde la has dejado? Luego la vuelven a meter en la urna y dicen que soy yo. Bueno, querías, mi madre. Hay peña diciendo en los comentarios de YouTube, que me lo han dicho porque yo no entro y no los miro. Porque me sube la bilirubina. Me sube la bilirubina. Sí. Que yo vuelvo a meter las preguntas en la urna. Y eso no es verdad. ¿Están levantando falsos testimonios? Lo están haciendo. Hostia, qué bueno. Yo las que leo las pongo allí. Y las que no leo, efectivamente las vuelvo a meter dentro. ¿Vale? Y a callar el boquino. Venga, va. Vamos con otra. Quinda Schoen desde Barcelona. Hola, soy Quinda Schoen desde Barcelona. ¿Qué tal? Sí, con flow, con flow. Sí, mira. ¿Qué grupos sanguíneos tienen los perros? ¿Se donan sangre entre ellos? ¿Se pueden trasplantar órganos? ¿Y entre perros y humanos? Samanté. Ay, madre mía, de verdad, que no nos pagan lo suficiente. Ramón J. Santos. No, no, es verdad que se hacen trasplantes entre ellos los perros. ¿Hay algún veterinario aquí? No. Lo que pasa es que como no tienen dedos, sino garras, cuando se ponen el trasplante, de haberlo manipulado con las garras, lo han destrozado. Y se coloca, pues, carne picada. Entonces, nunca acostumarás a sobrevivir a esas operaciones. Pues mira, yo me quedo un poquito con la duda, ¿eh? Porque la veterinaria ha avanzado mucho. También se paga, se paga bien. Sí, veterinario. Amigo, que no se te ponga mal un perro, ¿eh? Sí, uy, uy, dímelo a mí, dímelo a mí, que yo he pago a mi perro tres veces. Sí, sí. Yo tengo tres perros, pero en realidad es uno. Tengo un caballo, tengo tres perros. Mira, alguien levanta la mano ya, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Es solo para saludar? Sí. Hola, hola, hola. ¿Es veterinario? Me dice Silvio el otro día, dice... ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro? Dice, besa al veterinario a buscar al perro y dice... Y ya líquidas lo que hay. Digo, vale, ¿eh? Pero líquidas que entra allí y mata a todos los perros. Ve a buscar a tu perro y mata a todos los otros. Llévate el rifle, llévate el rifle. No, no, voy allí, esto y tal, un tío muy majo, encantador, y creo que os he hablado alguna vez de él, que besa a mi perro, le besa. ¿Ah, sí? Sí, sí, le besa. Oye, pero una vez me contaste otro doctor que teníais que besaba a tu mujer cada vez que iba. Sí, pero igual ahora tendrías que separar campos entre el veterinario que besa a mi perro y el doctor que besa a mi mujer. No, pero yo lo que veo es que tú siempre vas a especialistas en medicina que son muy de besar. Muy cariñosos, sí, sí, sí. Yo ya busco siempre que tenga el epígrafe cariñoso. Entonces voy a eso al perro, lo recojo, tal, no sé qué pasa, tengo regalos. Un tío saca un cartel que pone, tengo regalos amante para ti. Y está haciendo así con la mano señalando el cartel y sonriendo. Este tío parece el que te encuentras cuando llegas a un aeropuerto, que lleva siempre un cartel con tu nombre. Entonces yo no puedo acabar de contar los míos. Sí, hombre, pero es que mira qué cara tienes. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver. Es muy gracioso. Acá, cuéntalo tú yo. Que no quiero contar los míos, hombre. Habiendo un regalo. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Muy bien. Ahora bien, eres el primero que nos llama la atención con un cartel, que lo sepa. Pero es amante para ti. Sí, 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 para ti también. Para ti más, ¿eh? Para ti un poquito más. ¿Cómo estás? Sentado. Uy, vuelve, vuelve a contar la anécdota del perro, de verdad. Vuelve, vuelve. Es un tío ocurrente. Él siempre lo dice. ¿Qué traes? Tengo una cosa para sorprender. ¿Sí? ¿A mí? Hostia. Uy, 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 uy. Uy, ¿esto qué es? Son unos libros. Son unos libros que pone el cáncer de los cojones. ¿Pero qué? ¿Pero tío? René Moraleda, el autor. ¿Eres tú, René? Agustín Jiménez, el prólogo. Con eso ya me lo dices todo también. Y con amor. Y con amor, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tú te llamas René? Sí, no, rato. Yo tenía una tortuga que se llama René. Sí, sí. La conocía, era muy maja. Oye, veo que tienes que has tenido varios. Oye, mejor. Pero te lo tomas toda chufla. Sí. Si vas a conocer mi tortuga, ya todo importa poco. Vale, vale. Dí que sí. Pero has traído un libro para nosotros, uno para mí, para Berto, uno para Marca Muros, un compañero que ya no trabaja aquí, pero tú tráelo igual. Se lo voy a dar, por supuesto, cuando lo vea. Para Raúl Cimas, que todavía trabaja aquí. Sí. Muy bien, tío. Oye, cuéntanos algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque este libro. Vale, pues muy fácil. Un 14 de febrero fui a un hospital, quedé con una cirujana y la cita me costó un huevo. Mira, como un veterinario de mi perro. Sí, sí. ¿Te besó por lo menos antes de extraértelo? ¿Te di un beso por lo menos? No, ¿no? Vale, vale. Perdona. Que antes de extraértelo, sí te besó, sí era cariñosa. ¿Era cariñosa? Sí, sí, sí. Tocó las bolsas de las mandarinas, vio que una está pocha y dijo, la apropió. Vale. Mira, tú molas bastante. Y solo te conozco superficialmente y desde arriba, que por cierto se te ve un poquito el cartón. Oye, que me ha crecido el pelo. Después de todo esto me... Pues ya está, que va, que más das en el pelo, ¿no? ¿Quieres que me rape yo? No. Mejor. ¿Cómo te llamas? Yo, René. Ah, tú eres el autor, René. Bueno, oye. Muchas gracias, René. Gracias, René. Gracias. Sí, lo pongo. Venga, René. Un crack. Hombre, la portada... Sí, sí. La portada tiene miga, ¿eh? Bueno, entonces tu perro, ¿qué? Hombre, mi perro... A ver, mi perro, después de esto me pasa a un segundo plano, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, no, los ablazos ya, digamos, normalizados. Los ablazos rotos. Los ablazos rotos que te dan en los veterinarios. Y yo voy a buscar el perro para una cosa rutinaria y dice, oye, si puedes también liquidar todo eso. Digo, vale, vale, no me acordé, pero cuando llegué allí así, retiro al perro, pan, digo, ¿me cobras? Dice, sí, te cobro, ¿no? Digo, de esas que hablan con musiquitas, ¿eh? Sí, me cobro, te cobro. Oye, sí, me cobro. Dice, son 700 euros. Digo, pero eso que es un iPhone. 700 euros. Dice, bueno, si hay unas placas que teníamos aquí, todo explicable, ¿eh? Pero, hombre, tío. Sí, sí, pero todo sea por nuestros amigos peludos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Hablando de amigos peludos, dame un libro de esos que... Venga, te di el... Hay que poner tu nombre, ¿no? Muchas gracias, seguimos. Venga. Mira, esta pregunta que ahora llega nos traslada a las costumbres de los pueblos. ¿Te gusta que hagas un poquito de introducción de la cosa? Sí, sí, muy bien. Ramón J. Santos dice, en mi pueblo sigue la costumbre de que cuando alguien abre un negocio viene un cura y lo bendice. Pero el cura de mi pueblo le falta un ojo. Así que, ¿cómo queda el asunto? Si te bendice el negocio a la vez, que te lo mira un tuerto. Muy interesante, ¿eh? Gracias, Ramón. Vamos a ver. Bueno, tenemos pendiente a un chico que le va a... A que no hablamos de esto, ¿no? No hablamos, te vas tú ya... Tienes la atención de un perro, también te lo he dicho muchas veces, ¿eh? No, 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 oye... Para ti el público son pelotas de tenis. No, no, escúchame. Dime, dime. Cuando me equivoco, me equivoco. Ya. Cuando me equivoco, me equivoco. Claro. Vamos a hablar de eso. Vale. Hombre, claro, tío, porque es que el tema mola. Y cuando levantan una mano, para ti es como tirar una pelota de tenis. No, no, si es que tienes toda la razón. Vale. Vamos a hablar de eso. A ver, yo creo que se anula. Yo también. No quieres hablar, has venido para esta mierda. No quieres hablar. No quieres hablar de eso. No, te voy a ser sincero. No me venía nada para este tema. Hayas dicho con pregunta. Entonces digo, lo voy a otro. Cojo la variante. Sí. Vale, pues venga, vamos. Vamos a ver. Te respeto y te admiro. No solo te respeto, también te admiro. Gracias. Y veo que tú me has hecho volver porque seguramente tenías algo que decir. Vale, vale, vale. Yo solo te respeto. Y te digo, es bastante interesante la situación que dibuja este señor. Pues la verdad es que sí. Un cura tuerto. Sí. Que ya sin que hiciera nada por la calle. Mira, este señor es cura y es tuerto. Ya dices, coño, me interesa un poco. Que va a bendecir un negocio sabiendo que la cultura popular dice que está mirando un tuerto. Es que te va a ir mal la cosa. Claro. ¿Sabemos eso o no? Sí. Vale, entonces, ¿qué le pasa al cura? Que no hace nada. O sea, por un lado bendice, por el otro lado maldice. Lo único que está haciendo es mojando un poquito el negocio. Está dándole un poco de humedad al negocio con el guisopo. Que recordemos que esa especie de pequeña vara fábrica, como para ponerle una bolita en la que mojan el agua bendita y la disparan. Eso se llama guisopo. Joder, ¿cómo sabías cosas? Guisopo. No se llama guisopo, creo, ¿no? O guisopo. La vez que me parecía guisopo. Y él lo usaba como metáfora sexual. Ah, me voy a sacar guisopo. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Sí, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Pero a ver, no culpemos a mi padre porque lo hacía como en Petit Comité en casa, nunca quiso ofender a la iglesia. Te voy a bendecir. Y además ya murió, si queréis castigarlo llega tarde. Le dice a tu madre, le decía, te voy a bendecir, a lo mejor también lo acompañaba de una liturgia. No, no, no. Vale, vale. Y si lo hacía, no me lo contaron. Claro, claro. Gracias. Bueno, lo hicieron. Sí. Lo hicieron. Pero tenía los dos ojos, ¿eh? O sea, él solo bendecía. Vale. El botafumeiro, ¿un botafumeiro sería la madre de todos los guisopos? No, 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 no soy especialista en esto, ¿eh? ¿Eh? No. No. En liturgia, yo un poquito, ¿eh? En liturgia religiosa, pero en fin. Pues ha valido la pena responder esta pregunta, la verdad. ¿Estás esperando para acabar para ir allí? Sí. Yo no sé si te conozco. No, no. ¿Has fumado? ¿Eh? ¿Has fumado? No. Echa ver aliento. Bueno, pues sí. ¿Pero cómo si he fumado, ¿tabaco o venga? Vete para allá, pero vuelve rápido que se enfría el plato. Venga, ay, si es que tengo que estar encima de todo, porque se me desmadra, se me desmadra. A ver, dime, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Nano. Bueno, Nano. Mariano Nano. Mariano Nano. Mariano Naniano, muy bien. Que nada, que los perros sí que tienen grupos sanguíneos, y tienen ocho, que se llaman DEAS, porque es el antígeno delitrocito y el perro así. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Pero, oh, mama, ¿no? Y van numerados, y por ejemplo, el DEA11 es muy chungo porque reacciona con cualquier sangre y te puedes cargar al perro, en plan... No soy veterinario, solo estoy en una protectora y de vez en cuando hacemos cosas. ¿Una productora? ¿De qué? ¿De perros? De perros, sí. ¿Producéis perros? Ah, en masa, en una protectora, sí. Ah, yo sí que estoy en una productora de perros. Entonces, 11 grupos sanguíneos tienen los perros. Pero es que los números se los puso algún gracioso, y entonces es 3, 6, 11... Hostia, es que esto cada vez es mejor, o sea, los perros tienen ocho grupos sanguíneos, pero los números no son del 1 al 8. Vale. Y la verdad es que era hasta ahí. Muchas gracias, Nano, de verdad. ¿Sabes más cosas de otros temas que no te dan nada que ver con tu ocupación? Sí. Pues voy a estar pendiente de ti, y si levantas la mano, aquí me tienes otra vez. Vale. Bueno, pues el Nadie nos da estas sorpresas. Gracias, Nano. Me indican que deberíamos hacer una pequeña pausa para la publicidad de este programa, que como ya sabéis, hoy patrocina All Samanté, ¿eh? Huele a nadie. Hasta ahora. Nadie sabe nada. Estoy muy emocionada, como se diga. También en podcast. Persona cárnica. Mira a Andreu, ahora mírame a mí. Ahora a Berto, ahora mírame a mí. Ya lo siento, ellos no soy yo. Pero si deja de oler a guionizado y se cambia a All Samanté, ¿podría oler a improvisar? Coquitras. ¿Dónde está? En un barco que huele a infinito de Córdoba que podría oler como enano de Jaén. ¿Qué tienes en la mano? En la mía hay una rana con dos pases para el programa que te encanta. Mira otra vez. Las entradas se han convertido en Samanté sólido. Todo es posible cuando tus bivéctotas huelen a All Samanté. Soy el chatarrero. Sí, aquí está llegando el Nadie Sabe Nada. Para ti. Escúchalo. All right. No aportas nada, ¿no? No, no, no. No, 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 claro. Ya, 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 claro. Oye, una cosa. Este tipo de radio me mola porque no aporta nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, volvemos a René Moraleda un momento, si no te importa, con este libro que ha escrito El cáncer de los cojones, en el que trata, pues desde la comedia, un cáncer que hizo que te estirparan, acabó con la estirpación de un testículo. Yo tenía una duda siempre con eso y es, ¿existen prótesis, verdad? Espera, voy a hablar contigo. ¿Existen prótesis para llenar, digamos, la bolsa? Para que estéticamente, pues, puedas tener dos, lo que tampoco hace falta, porque tengo entendido que la capacidad reproductiva está un 80%, igual con uno solo o algo así. Total, para tener niños, bueno, da igual. La cuestión es que, sí, terminan de dar la quimio, pasas todo eso, vas al oncólogo y te dice, bueno, René, vamos a ponerte una prótesis. Y, bueno, vale, yo quiero ver las formas, porque creo que cuando apretes suene como los juguetes de los... Eso es la cosa. Hay que hacer... O un cascabel. ¿Pero eso existe o no? No. Pues que esa es la cosa, porque yo siempre he fantaseado, no he fantaseado nunca, con que me estripe en un testículo, no pasa nada, pero alguna vez... Lo bueno, perdona, es que no te clavas el móvil. Claro, y puedes hacer una competición en plan, me apuesto 5.000 euros que me puedes apretar un huevo y todo, y no me dure esa... Exacto. Y no pasa nada. Bueno, yo estoy sin poner, yo voy impar, porque meterme al mar y que algo flote más que yo... No lo veo, tío. No lo veo. No lo veo. Yo me he pensado que se está perdiendo un pequeño nicho de negocio, a ver, afortunadamente no son muchos los compradores de este tipo de prótesis, pero si hubiera una, por ejemplo, que sonara la marsellesa. Sería más divertido, pero no, es un trozo como me lo explicó el oncólogo, muy serio, después de yo decirle esa gilipollez. Me dijo que eso, que es como el regalo de los huevos kinder, y yo para qué coño quiero pero eso, si hago, si hago así, me lo clavo. ¿Qué sentido tiene? Que te toque el agua en las mandarinas y que haya otra, no... Bueno, tío, pues muchas gracias. Por un momento el sentido que había que ahondar en este asunto. Gracias. Gracias, Nonen. Bueno, pues nada, ya sabemos algo más. Y me encanta que la gente se lo tome con un humor, tío. Bueno, no hay otra manera. Eso es que eres listo. Eso es que eres listo. Bueno, ya, pero te podrías, yo qué sé, tío. Mira, Alejandro Cano, desde Huelva, dice Buenas tardes, Andreu y Berto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna solución para el estudiante que está en piso compartido, llega el último al piso y se ha quedado con la peor habitación? ¿Cómo convenzo al que tiene la buena habitación para cambiármela? Diciendo que me queda un añito nada más, se amante hermano. Sí, invasión. Bueno, yo... Invasión violenta. ¿Tú has vivido alguna vez en un piso compartido? Pues mira, no. ¿Estudiante? No, no he tenido esas... ¿Has estudiado? He estudiado poco y tenía poco que compartir también, o sea que no. ¿Tú sí? Yo sí, yo viví en un piso compartido y... Esto es vivecdota, pero como la copa un pino... No, no, en realidad no hay ninguna vivecdota. Simplemente era el, creo que el piso más sucio de la zona euro. Ya. Yo escuché a gente decir, tú no sabes lo que es la suciedad hasta que vayas a la casa de estos. Y efectivamente, ¿no? Sí, 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 fue terrible. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa? ¿No habrá algún chaval o chavala limpio a esa edad? Hay una época de... De descubrimiento también y de poner a prueba tus propios límites. Yo a veces, a una hora, siendo mayor... De protesta, ¿no? Un poquito de protesta con el sistema, ¿no? Mira, yo tengo 44 años y observo... No lo parece, ¿eh? No, que parecen más. Parecen más, sí, sí. Observo una higiene personal, no estricta, pero sí regular y constante. Pero a veces... ¿Perdad que te corte? ¿Te parece que el programa este lo llamemos sensaciones? Pues no lo veo extremadamente adecuado, pero... Pero a que el título mola, aunque no se diga demasiado con el contenido. Llámale como te dé la gana. Venga. En la cadena ser sensaciones. Sí, sí, sí. Sensaciones personales. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sensaciones personales ante situaciones de la vida. Se va a llamar así. Es en tu nido. S-P-A-S-V. Spazv. 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 En la cadena ser Spazv. Adelante. Joder, André. ¿Qué? Es que si no la gente se pierde. Sí. Aún a día de hoy, si por ejemplo estoy en casa y es una semana en la que no tengo pues ninguna cita durante, en previsión, dos o tres días, me gusta coquetear un poco con la falta de higiene. A lo mejor estoy dos, tres días en que no me toca una gota de agua. Sí. Porque de alguna manera eso me reconecta con la parte más animal, más zoológica de mí mismo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué opina tu familia de esto? ¿Lo has comentado? Bueno, mi familia me conoce, lo entiende y lo respetan. Ya, ya, ya. Pero te vas como avinagrando a lo mejor. Empieza a coquetear con lo agrio. Módena, un poquito de vinagre de Módena, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces también ocurre que cuando digo, venga, va, hasta aquí, porque a partir de aquí a lo mejor ya hay llaga o ya hay... Perdóname, ¿la frontera emocional sensitiva es olerte a ti mismo? Sí, lo que pasa es que de olerte... O sea, tú mismo te vas de alguna manera inmunizando. Ya, pero cuando te hueles a ti mismo es que estás oliendo ya como un choto. Entonces, te quiero decir, ahí es cuando dices, bueno, esto ya se está notando, voy a caballo. Mira, Andreu, el que no lo practica no lo sabe. Ya, ya, ya. Pero al tercer, cuarto día, quinto alguna vez. ¿No ducha? Cuando yo entro en la ducha, me lavo bien, pero bien. Me corto las uñas, me afeito y tal, y salgo. Esa sensación de, hostia, he vuelto a nacer. Renacer. Soy un hombre nuevo. Incluso yo noto que mi mujer me mira con ojo colosones, ¿no? Porque, hostia, porque la ha puesto a prueba. Este es el hombre del que yo me enamoré, ¿no? No ese señor que estaba aquí hace un rato, ¿no? Yo lo recomiendo, lo recomiendo a todo el mundo. Pues muy bien, tía, muy bien. Un poquito de urticaria también puede pasar que... A ver, soy un adulto y también cuando veo que me estoy empezando a pasar, pues ya hay freno, ¿eh? Sabes que el cuerpo tiene una capacidad de autoinmune y de autolimpieza, como los perros. Siempre vamos a los perros, no sé por qué. Ah, ¿sí es? Sí. ¿Te has visto un perro ducharse? No. Ah, pues ya ahí lo tienes. El perro va segregando como unas grasas, en serio, que se va limpiando, se va limpiando. Entonces, el otro día escuché una entrevista con un escritor, que perdonad, no me acuerdo el nombre, que dice... Vargas Llosa. No, por lo que te voy a decir. Bueno, vale, Vargas Llosa. Nombre profesional. Que dice que lleva tres años sin lavarse el pelo. Es Vargas Llosa. No, porque su mujer no le deja. No, pero no sale la cabeza. Y tiene una tesis muy buena, muy desarrollada sobre eso, y a mí me interesó, porque también estoy un poquito en tu... No tanto, a lo mejor, pero en tu tesitura, y ahí parede mucho la atención. Y dice el hombre que a partir del segundo o tercer mes... De no tocar agua. De no tocar pelo. De no tocar pelo es... Yo creo que es algo de mi adolescencia. No, 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 no. Yo creo que se hace un baño checo. Se hace checo checo. Sí. Porque hay un momento de ofensa muy grave ya. Pero el pelo no le ofende. Ajá. Y entonces ahí va quedando con un depósito de pelo. Y dice que no, que ya a partir del tercer mes y tal, y de verdad que lleva tres años sin enjabonarse. ¿El pelo? El pelo. Pues tendrá rastas ese señor. No, no, no. Serio. Y hace vida normal y es un muy buen escritor. Ya me vendrá el nombre. Bueno, vale, pues hasta aquí la sección sensaciones... Sapefe. Sapefe. Venga, hasta aquí. Vamos a seguir. Un tema agradable que viene desde Sevilla. Cache, niño. Dice, si un maquillador de cadáveres está hasta arriba de Curro, ¿se puede llevar el trabajo a casa? Sí, hombre, claro, claro. Venga. Sí, sí, sí. Esta mañana... Este ha visto mucho la peste que se rodó en Sevilla. Me ha contado mi mujer que llevó al médico a mi hijo mayor. Y le ha hecho una revisión y tal. El niño está bien. Dice, oye, por cierto, ¿tu otro hijo se sigue mareando en el coche? Ah, hombre, claro, porque si entero... Y ya, no, porque si yo nunca te he dicho nada y dice, es que lo escuche por la radio. Tu marido lo larga todo y le ha dado unas biodraminas para niños. Oh... Me las voy a tomar yo. Las tomatelas. ¿Dónde vas? Este señor... Ah, Nano, ¿no? ¿Cómo te llamas? Iker. No, no es Nano, es Iker. Ah, Iker. Mira, es Nano. Iker. Todos los nombres guays están aquí. Vale. Mira, ya verás. ¿Tú cómo te llamas? Aitor. Aitor. Aitor, Nano. Iker. Perdón, René también mola bastante. María, René, ¿te puedes cambiar con María? Es que te toca esta fila. Viene acompañado, ¿no? ¿Te importa? Es que viene acompañado, hombre. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tu compañera? ¿Cómo te llamas? ¿Qué su acompañante? Sandra. Sandra, tú te tienes que quedar aquí. ¿René? ¿Nombres molones en el centro, no? ¿Paro? Venga, vete, vete allí. Venga. Venga, va, así, va, que os violentáis. No, tú eras Aitor, ¿no? Iker, vale. Iker, sí. ¿Qué te pasa? Es que me ha hecho mucha gracia porque cuando Andreu ha puesto el nombre de la sección como sensaciones, hace relativamente poco que he cumplido los 18. Y me... ¡Ay! ¿Cómo huele? ¡Huele a nuevo! ¡Huele a nuevo! ¡Huele a... Bueno, huele... Tú también exploras un poquito... ¿Y qué? ¿Y qué? Espérate, espérate. ¿Y qué? Este escribe libros también, ¿eh? ¿Sí? Oye, qué camiseta más volona con un corazón ahí en un bolsillico. ¡Qué guay! Es que he estudiado en medicina. Sí, ah, claro. Me la regalaron. Todos los que estudian medicina llevan esta camiseta. No. Bueno, y entonces mi madre hizo una cosa muy chula, que es regalarme 18 sensaciones. ¡Mi 18 años que tienes! ¡Ay! Es que... ¿Ahora qué? Sensaciones. Es un hype. No sé lo que es, pero creo que es eso. Es un hype. Es hype. Está arriba. No, hype es la... Subidor, ¿no? No, la anticipación, ¿no? Cuando esperas algo con expectativas, es hype. Es diferente expectativa que anticipación, ¿eh? Bueno, vale, pues expectativa. A lo mejor me he equivocado, perdona. Vale, vale, vale. Pero puesto aquí... Es trending, es trending. Lo que quería decir es que es trending. Pues, ¿por qué me dices más palabras al azar? Sensaciones es trending, a ver. Entonces, no son regalos físicos, sino que son cosas que te generan sensaciones. Y una de estas era venir aquí. ¡Tío, tío, tu padre mola mucho! ¡Mola huevo! ¿No ha venido tu madre? No. ¿Qué edad tiene tu padre? Tenía un examen. Ahora te va a entrar en un pánico. Está intentando hablar... No, no, ahora espérate, espérate. No, no, no es tu momento. ¿Qué edad tiene tu madre? A las 50 horas de noche. ¡Ay, 50 años! Su madre es más joven que yo. Hay mucha más gente más joven que tú. Pero ahora me focalizo en su madre, ¿qué quieres que te diga? He visto una madre con un hijo así ya... Bueno, en fin. O sea, una de las sensaciones será venir aquí. Y hay 17 sensaciones más, aparte de esta, ¿no? Sí. Bueno, esta era la 17. Falta una última. La puso al final, también te digo, ¿eh? ¿Nos puedes comentar? No, hay una después. Hay una más importante que esta. ¿Están por orden? De menor, por ejemplo. No, no. La primera sensación es... Pues yo qué sé, un... Un beso. Recoge tu habitación. ¿No? Claro. Sensaciones de madre, ¿no? ¿Nos puedes explicar alguna otra sensación? Hubo una, por ejemplo, que este verano, yendo hacia el pueblo de mi abuelo, preparó una quedada con un amigo del pueblo, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y estuvo buscando pues eso, el teléfono y tal, y quedó con él y nos juntamos y me dio la sorpresa y dijo, fue como... Otra sensación, ¿no? Tu madre no podría ser... Mira, una madre que educa con sensaciones, eso es lo mejor del mundo. Sí, la verdad. No con... Con otra cosa. Con sensaciones. Mira, nos vamos a volver a la mesa porque mi compañero está experimentando hoy una alarmante falta de vocabulario. Es que me estoy quedando sin... Palabras. Palabras. No, y entonces, bueno, desde aquí darle las gracias a mi madre y también, ya que estamos, daros las gracias a vosotros, a las cámaras, a la dirección, a luces y a todos. Perdona, perdona, perdona. A la vida, a la vida. Mejora a los operadores de cámara porque las cámaras... Es que a ellas les da igual. Operadores de cámara, pero por montar siempre este programa y hacernos reírnos a todos siempre. Mira, tío, tú... Mira, tío, tú tienes... Tú vas a molar. Vas a molar. Eres muy guay, tío. ¿Cómo está? Ese chaval, te voy a decir una cosa, es el hijo que nunca tuve. Ya. Pues sí, tío. Y luego dicen, es que los jóvenes de ahora, es que no están preparados, es que pasan de todo... Y me habla bien, gilipollas. Quizás no es el mejor día... Ahora he insultado al que hable bien, sí. Pero quizás no es el mejor día para que le pidas a alguien que hable bien. Ya, porque... Ya, 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 ya. A las pruebas me remito. Es verdad, tío. Bueno, vamos con... A las pruebas me repito, ¿no? Sí. ¿Vamos con más preguntas? Vamos con más preguntas. Sí, seguimos en el Nadie. Venga. Este es el Nadie, sabe nada, en la cadena 6 desde el Teatro Lara. Estamos en la sala Lola Membribe, donde ya... Yo creo que cuando fallezcamos nos van a enterrar y... Y luego no nos exuma ni Dios. Mira, a colación de lo que... Precisamente de lo que has dicho, vamos a hablar del más allá. Uy, uy. Digo Urresti. Dice, hola, Alberto y André. Perdona, a lo mejor debemos hacer nuestra sección de misterio finito. ¿Misterio finito? Misterio finito. Sí. Vamos allá. Una sección en la que hay que hablar con voz finita. Así lo llamamos y así nos obligamos, ¿verdad? Yo igual hago de otro colaborador, para el que no tengamos la misma voz. Pero tiene que ser finito, ¿eh? Sí, pero siempre tienen algo... Siempre tienen algo especial al hablar. Sí, un defecto. Bueno. Ya, ya, ya. Ya, ya. Característico. A mí me gusta llamar de peculiaridad. Peculiaridad, muy bien. Bienvenidos al misterio finito, en los mediodías de la ser. ¿Cómo te llamabas? No, no quiero revelar mi nombre. Coge el nombre, si quieres, del comunicante. Íñigo Orresti. Íñigo Orresti. Hola, Alberto y André. Me preocupa... Íñigo Orresti. Me preocupa la superpoblación en el más allá. ¿Son inmortales los fantasmas? ¿Hay fantasmas de neocontales quejándose del cambio climático? ¿Las mascotas dejan fantasma? ¿Entonces también si me puede aparecer el fantasma de un dinosaurio? ¿Por ejemplo? Qué curioso que esta pregunta está en el programa Misterio Finito. Entendiendo, por lo tanto, desde el título, que todo fenómeno tiene un final. Uy, se está metiendo en filosofía barata también, ¿eh? Madre mía, qué nudo se va a hacer aquí. Se va a hacer un nudo. ¿Vamos directamente a filosofía barata? ¿Cambio? ¿Saltó? Pero me voy con la voz esta, si te parece. Yo prefiero que la dejes aquí. Yo prefiero que se quede en su sección. No, déjame llevar la voz. Bueno, traerla si quieres. Va, me llevo la voz. ¿Veja, me quedo? Sí, tú te quedas. Tú se quedas. Yo me voy. Saltamos de vagón a vagón y estamos ya ahí. Hola. Bienvenidos a filosofía barata. Hola, ¿cómo estáis? Hombre, usted es de Misterio Finito, ¿no? Sí, soy de Misterio Finito, ¿no? Sí, soy de Misterio Finito, pero fíjate que más alegre. Sí, sí. Tengo la misma voz, pero ya más... Ya, ya, ya. ¿Eh? ¿Filosofía barata? ¿Qué pasa, cabrón? No, no. ¿Qué? Como que hago bromas y tal. Pero qué broma es llamarme cabrón. Es una broma muy básica, ¿no? Que me tomo las cosas a la ligera. Yo paso de todo, ¿eh? Yo, yo, cuando hago Misterio, no. Hostia, pues ya era usted difícil de tragar en la anterior sección. Cuando hago Misterio soy muy, muy circun... Percerdo. Sí. Pero ahora soy... Recordemos que usted... Recordemos mis cojones. No, no, no. No, no. Sí. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? No, no, espera, espera. ¿Pero qué ha pasado aquí? Me río de mis bromas. ¿A qué doy rabia? ¿Puedo venir aquí también aquí? Sí, venga, venga. ¡Hijo de puta! Aquí acepta la cualquiera. Bueno, ¿qué pasa? Que pasa. Me intentaré controlarme, pero es que me sale. Vale, recordemos que esta es la sección que André Buenafuente no le... Oye, no ha podido venir. Le rompe la cabeza. Sí, no ha podido venir. Quizá usted es mejor que André Buenafuente. Hombre, hombre, hombre. Yo le doy sopa con ondas. No sé lo que es. ¿De qué va? Nada, de repente me ha invadido un pensamiento con mucha fuerza. Y es si la gente que está escuchando el programa lo estará pasando tan mal como yo. Es usted la bomba, vamos. ¿Usted es de Vigo? ¿Eh? ¿Es de Vigo? No. Va, bueno. Vale, vale. Me ha interesado. Me ha interesado esta pregunta. ¿Qué? Yo es que no hago radio. Yo no soy de la radio. Yo no sigo... Pero André, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, André no está. Pero ya, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? O sea, es que... Para, para, para. Para, para. Dime, dime, dime. ¿Qué haces? Es que, de verdad, es que no hay asideros para continuar esto. O sea, no te das cuenta. Estoy jugando un papel que es como el de... He dejado que un personaje, que él vive en otra sección... Pero es que no te puedo seguir. No te puedo seguir. Espera un momento. Yo hago el personaje, pero estoy detrás. ¿Me entiendes? Y dejo que piense él. A ver, a ver. Es un ejercicio, ¿no? Pero André, dime, dime. Nos envían una pregunta. Sí. Que es la de que si hay fantasmas, animales, etc. Lo estamos tratando en la sección misterio finito. Pero nos hemos ido a otra sección. Me pides que hagamos otra sección. Sí, sí. En la que, ¿qué vamos a hacer en la otra sección? Ya no lo sabemos. Si metes a este personaje, que además viene a reventarlo todo, que no entendemos nada. He hecho un freilán a lo mejor, ¿no? ¿Preguntas? Estoy haciendo un freilán, ¿no? Estoy disparando los pies. Me preguntas si soy de Vigo. Sí. Yo no puedo seguir. Es que yo no entiendo nada. Que yo en este momento no sé qué hago aquí. Ya, ya, ya. No sabes gestionar, ¿no? Claro. Pero te gusta un poquito, ¿no? Te reconoce lo. Al principio me gustaba. Ya, ya, ya. Pero ahora no, estoy muy incómodo. Bueno, entonces, ¿quieres que volvamos a la filosofía con el finito o que sea yo? Y no podríamos dejarlo todo esto y seguir con el programa regular. Pero la gente no da crédito y está guay. La gente que no dé crédito. Yo tampoco quiero pagar nada. Bueno, pues nada. Como tú quieras. Yo no te quiero incomodar. Aborto radiofónico. O sea, hasta aquí y seguimos nadie sabe nada. Entonces, ¿yo qué hago? Usted, pues. Payasos. Bueno, venga, váyase usted. Vale, hasta luego. Adiós. Venga, váyase usted. Venga, lo pongo debajo de la mesa, ¿eh? Bueno, ya está debajo de la mesa. Bueno, cuando Mari Carmen acabe de guardar los muñecos, ¿eh? Le pongo un plato de agua y un plato con agua y un poco de paté y hasta la semana que viene. Venga, seguimos. José María González, desde Twitter. ¿Conocéis a alguien que al hablar por teléfono... Qué nombre más vulgar, también te quiero decir, ¿eh? En serio, ¿eh? Seguramente es la buena persona, pero José María González, ¿cuántos hay? ¿Conocéis a alguien que al hablar por teléfono tarde más en despedirse que lo que te ha contado? Mi mujer. Mi mujer y su familia tienen una especialidad, y lo digo de verdad, que es despedirse unas seis veces. Es acojonante. Un día la voy a grabar. Y ella lo sabe, ¿eh? Están hablando, bueno, bueno. Bueno, pues nada. Pues... Y que tú ya intuyes que están acabando, y además no lo disemula. Bueno, pues nada. Ya te vuelvo a llamar. Oye, y saca otro tema. Sí. Oye, ¿qué tal aquello? Y la otra va a decir, bueno, bueno, bueno. Pero no es despedirse, es sacar más temas. No, pero antes, hacen como la escenificación de una despedida. Vale, vale, bueno. Bueno, todo lleva una despedida. Claro, claro. Bueno, 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 pues nada, vale, bueno. Oye, y saca otro tema. Ya, ya. Así hasta seis, yo he contado hasta seis. Mira, esta mañana me ha llamado mi mujer, y me ha empezado a explicar cosas. Oye, ¿qué hay que hacer esto mañana? Que no sé qué, qué tal. Entonces, piénsate a ver qué hacemos con aquello otro. Sí. Claro, la semana que he mirado el reloj, 20 minutos. ¡Uff! Yo solo iba diciendo sí, no, tal. Como Gila, ¿no? Que sí, cariño, que te digas, que te digas. Bueno, oye, tenía cosas muy interesantes y había que contarlas. Claro, claro. Pero lo mejor ha sido el final. Porque digo, bueno, yo ahora tengo que ir al programa y a algo más. Y me dice, no, solo te he llamado porque quería escucharte un rato. ¡Oh! Pero si ya está hablando. Digo, pero te das cuenta que yo no he dicho nada, no me has escuchado. Solo has hablado tú. Me ha parecido simpático. Eso es el amor. Sí, lo sé, lo sé. ¿Excepción? No, 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 no. Precisamente de amor, Alexei Simónenco. Alexei Simónenco. Mira, José María González aprende. Sí, claro. Mira, claro, claro. Mira, José María González. Alexei Simónenco. Alexei Simónenco. ¿Simónenco? Tenemos un artefacto opuesto. Simónenco o Monenco. Es Alexei Simónenco. Déjamela ver. Acabaremos antes. Ah, bueno, es muy vulgar. Alexei Simónenco, ¿te parece vulgar? Creía que era Alexei Simónenco. Alexei Simónenco como nombre. Sí. Y luego Monenco. Como Patrick Swayze. Que ahora le llaman, toda la vida ha sido Patrick Swayze y ahora es Patrick Swayze. Sí, sí, sí. Como Alexei Simónenco. Tuvo que morir, ¿no? El pobre, para que lo llamaran bien, tuvo que morirse. Para llamar la atención. Dice, hola, si una pareja está en los prolegómenos de hacer el amor y si esa acción se extiende más de la cuenta y al final deciden que es un falso inicio, ¿hay Samanté para más o con el falso inicio tienen bastante? Estamos hablando de llevar, de convertir el petting en el plato principal. Ya. Hombre, el Samanté está intacto. Pero, ya te he dicho muchas veces que no se destruye, es como el aire. Siempre está ahí el Samanté. El aire sí se destruye. Sí, es verdad. Como el ejemplo. La energía. La energía. El Samanté no se destruye ni se... No, no, no. Solo se transforma. Lo puedes usar para el prolegómeno, pero está más recomendado para la culminación. Bueno, yo desde aquí recomiendo prolegómeno, mucho prolegómeno. ¿Y epílogo? Cuanto más... No, ¿epílogo? ¿Qué sería el epílogo de un acto sexual? Pues... El cigarro, ¿no? Es que lo de fumar después del acto sexual... Bueno, no fumes tú. ¿Tú fumes? Y ahí en la cama... No, la cámara. Eso de las películas de antes... A los guarros. Que ahora ya no se hace eso, que eso era muy feo. ¿Tú qué haces? ¿Te sales al balcón? Sí, en la balcón. Sí, en la balcón. Sí, en la balcón. Sí, sí. Dices... ¡Madrid! Sí, va por vosotros. ¡Satarrero! No, hago... Si te quedas así, tiene el camión, aquí tienes un misil que no ha explotado del todo. Eso, exactamente. Aquí tienes un obús. ¿Cómo me conoces, eh? Claro. Sí, pero me flipan mucho las películas de antes, que fumar estaba totalmente... Incluso era obligado, porque hay un momento, ¿no? Tú que sabes más de cine, que o se fumaba o no estabas en la época. No sé tanto de cine como para eso. Sí, sí. Bueno, hubo una época en la que todo el mundo fumaba, sí. Y cómo fumaban las habitaciones cerradas, esos cigarros negros, que eso huele como un tubo de escape de un autobús. Y pum, pum, estaba el tío y la tía, ah, cariño, ¿qué te ha parecido? Pues ahí no puedes dormir ahí después. Vaya zorrera, ahí me ahogo. ¿Qué tal te ha gustado? Sí, pero ahora me ahogo, hijo de puta. Claro. Voy a caballo. Bueno, oye, estamos en la recta final del programa de OIL, pero todavía nos caben algunas preguntitas. Una al menos. Venga. O dos. Josh, desde Twitter. ¿Habéis visto que hay firmas de gente famosa en la Wikipedia? De gente muerta y viva. ¿Qué pasa con los vivos que su firma es pública? ¿Puedo abrir un crédito Cofidis a nombre de Jack Black? No sabía que había firmas de gente famosa en Wikipedia. Sí, sí, creo que salió esto alguna. Por cierto, ¿alguien ha cambiado en Wikipedia el perfil de Peter Dinklage, el actor enano de Juego de Tronos? Se ha puesto que nació en Jaén. Ya. Maravilloso. Lo digo para que veáis la fiabilidad que tiene un poquito Wikipedia, ¿eh? Ya, ya. Bueno, Peter Dinklage, Jaén, no sé qué día, de 1969. Sí, sí. Hasta que alguien lo vea y lo cambia. ¿Esto le sale a él también? Hombre, si él se busca en Wikipedia... Pero tú has visto la versión española o es para todos igual. Pues he visto la versión española, sí, que lo presentaba Cayetana. Sí. Estaba ahí metida en la web, ¿no? Sí. Bueno, vamos a acabar con una cuestión que dejo ahí colgada, si queréis, para que la comentéis durante la comida. Eso es bonito. Y la gente mira, pues se socializa, hablan, hablan entre ellos. Dice Marta Jiménez Sánchez, también nombre vulgar. Ya, perdón. ¿Por qué siempre cojo las cartas del buzón de mi casa con los dedicos por la ranura, aún sabiendo que llevo la llave del buzón en el llavero? Porque tienes los dedos muy finos o la ranura muy gorda, porque a mí no me caben. Dice, ¿es instinto animal? Esto me ha dejado un poquito así, no sé por qué lo dice, lo de hurgar, hurgar, ¿no? Claro, porque a lo mejor... Como el mono que busca hormigas, como los hormigueros que buscan hormigas, ¿no? Sí. Bueno. En fin, está bien, mientras lo hagas en el buzón que te corresponde y no el de los vecinos. Pues es un delito, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué es un delito? Pues yo lo he hecho de joven, ¿eh? Delito feo, ¿eh? Sí. Robar el correo a los demás. Sí, sí, sí. No hagáis eso, ¿eh? Yo lo he hecho. No me miréis así. Berto. No soy vuestro padre, ¿eh? Berto, yo lo he hecho. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para pasar el rato. Pero de joven, de joven. Cuando estaba en esa... Todavía no tenía el neocórtex formado del todo. Yo hacía cosas así. ¿Entendés? Cogía la carta, la cambiaba todo y todo. Y bueno, chico, pues... Qué bonita historia, ¿eh? Como una persona que era carne de delincuencia. Sí. Ha acabado... Bueno, así. Así, así. ¿Queréis que acabe yo? ¿Gilipollas? Sí, por favor. Venga, no, no acabe usted. Muchas gracias y hasta la semana que viene a todos. Adiós. Adiós.